¿Qué es el líder? Yo sé que no es tan fácil, que el trabajo es duro, pero tengo mucha esperanza, de verdad que ellos han despertado en mí mucha esperanza. ¿Usted cree que este movimiento no da ni un paso atrás? Sí, seguro, claro que sí. Gracias. Lo que no queremos es que coja el puesto de una persona que está asociada con los partidos tradicionales de siempre, que cuando venga las elecciones del 2020, en noviembre del año que viene, sea una persona que venga del pueblo, que tenga una edad suficiente para gobernar, pero tenga una experiencia fuera de esos partidos.